Dale pues amigos, amigas, seguimos en la trabajación, seguimos trabajando, andamos arreglando bocinas, ahora tocó una bocina pibi y una bocina plowes de 3 pulgadas, quiero mencionarles algo bien chistoso que dicen que son 8 ohms, pero no es cierto, normalmente vienen a 6 ohms, yo las hago 8 ohms, así está la bobina, así debe de estar la bobina, esta por igual, vienen a 6 ohms y ya se las hago yo a 8, aumento un poquitito porque yo creo que para ahorrarse el material, no sé, pero pues a mí me gusta que se vayan a como es, las bobinas ya están hechas, ahí está, entro bien y ahí está la otra, ahí está, pues estas bobinas tienen un poquito de pegamento por acá a este lado, me falta limpiarla con solvente para que ya se vayan según bonitas y pues vean, vean pues nada más este, así vienen las bocinas, este es el antes y pues luego les enseño el después, aquí está otra, vienen bien este, las tenía arrombadas, creo que se le mojaron, este y pues esa se despegó totalmente, se la voy a volver a armar toda completamente y pues acá andamos jóvenes, les recuerdo para cualquier tipo de bobina, si no puedes conseguir alguna bobina, yo te la hago aquí, este ahí ves nos tardamos porque hay que mandar a hacer el molde, pero no importa, yo se las hago porque se las hago al 100%, calidad, pues los que me conocen ya saben como trabajo, me pueden hablar al 37-154-7050 con su amigo el burro de sonido lince, estamos en chinga, estamos en chinga y continuamos, promoción dos bocinas por 800 baros, ya saben, echen un fonazo, yo voy, hasta la próxima.